Teorema de Tales. Teorema de Tales no sirve para nada, pero bueno. Tales estaba aburrido hoy en Grecia, hace 2.500 años, y descubrió que si tú tenías dos líneas y las cruzabas con dos líneas paralelas, este triángulo y este triángulo eran semejantes. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo le llamo a esto ABC, ABC, y a esto le llamo A' B', que es donde ve usted a comprar la ropa, dice C', ¿vale? Ocurre que A partido A' o A' partido A, me da igual, es igual que B' partido B, igual que C' partido C. Otro griego, que si los griegos hubieran registrado esto, no deberían nada a nadie, ¿vale? Esto es para ti, ¿eh? Que si hubieran registrado el teorema de Pitágoras, el teorema de Tales, y hubieran cobrado a los alemanes cada vez que lo usan, no tendrían que pagar ninguna deuda, ¿vale? Que somos muy listos. ¡No! ¡Es que me debe dinero! Yo digo, venga, pues págame a mí los royalties de Pitágoras. Este es familia de Pitágoras, este es ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, nieto, y este es el que tiene los derechos del teorema de Pitágoras, ahora le pagáis. ¡No! ¡Es que tenemos que hacer un coche! ¡Ah! Un ser teorema de Pitágoras, pagarle. Yo me pondría tonto, yo soy barufaki, me pongo ahí. Digo, ¿me vayas a pagar? ¡No! ¡No! ¡Ah! Bueno, tenemos este triángulo, ¿vale? Y cogemos un triángulo así, grandote, que es semejante. ¿Por qué? Porque coinciden los ángulos. De hecho, tienen que coincidir dos ángulos. Entonces, si yo tengo este triángulo, chiquetito, algo chiquetito, wow, 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 3, 5, 4, neuronas desperdiciadas, y tengo otro triángulo, que yo sé que es semejante, pues tiene dos ángulos iguales, y esto mide 8, por ejemplo, ¿puedo calcular cuánto miden estos dos? Por favor. Pues claro que puedo. Alma de cántaro. Dijo Tales, alma de cántaro. A' partido A, que es 5, es igual a B' partido B. A B' no me vale, pues solo tengo este, pues pongo C' partido C. Sí, he puesto el que me da la gana. Al grande le he puesto prima, al chico no prima. Esto da 10. ¡Pues claro! ¡Pues claro! ¿Qué haces con el tip? Está perdiendo el tip. Vos no te equivoques. Si esto es doble, pues este va a hacer doble. Y este es doble. Este va a medir 10 y el otro. ¿Vale? Un problema de Tales. ¿Vale? ¿Puedo hacer ya Tales? Un problema. Houston, tenemos un problema. ¿De quién de Tales? Pues que lo arregle Tales. Nosotros somos justos. ¿Cuándo me digáis? ¿Ya? El problema típico de Tales es este. Yo. Si un lápiz hace una sombra, un lápiz que mide 15 centímetros, hace una sombra que mide 10 centímetros, ¿qué sombra hará? Una estatua que mide 3 metros de alto. Pues a la misma hora, el sol da con el mismo ángulo. Entonces, estos dos triángulos son semejantes. Y puedo decir que la sombra que da la criatura, esta, voy a llamar A partido 3, tiene que ser igual a 10 partido 15. O como lo he puesto. A es a 10 como 3 a 15. Y me diréis las unidades, da igual a las unidades porque aquí son un metro centímetro y da igual. Va a medir 2 metros. ¿Vale? ¿Cómo veis que he dado? ¿Vale?